El alcalde de San Salvador, Norman Quijano, afirmó que la comuna está trabajando para resolver el problema de la falta de agua potable en al menos 257 puestos instalados en la Feria Don Rúa. Quijano sostuvo que el Comité de Festejos realizó las gestiones ante la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, para obtener el servicio, pero asegura que no obtuvieron respuesta. Sin embargo, el presidente de ANDA, Marco Fortín, confirmó que la suspensión del servicio fue debido a que la municipalidad tiene una deuda de 5.8 millones de dólares con la autónoma. Por su parte, el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, aseguró que las autoridades de ANDA ya visitaron la zona para verificar la situación. Desde hace aproximadamente 45 minutos vino el presidente de ANDA a verificar que el servicio fuera eficiente. Es un tema que consideramos estar resuelto. Lo que necesitamos es aumentar el número de recipientes para echar la basura porque se nos está generando ya un problema bastante grande aquí, pues se vemos todas las calles. Con imágenes y reportes de Edgardo Hernández, informó para la prensagrafica.com, Gloria Flores.